Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada Hey mi gente, estamos aquí en la red El día de hoy, como siempre, les traemos sorpresas Y hoy nos acompaña una dominicana que nos represente Miami y el mundo Ella es la baby girl del mambo o del merengue Porque ustedes saben que eso es una rama Hoy nos acompaña una compositora y cantante, Luchi Dior Muchísimas gracias Gracias a ti por estar aquí en la red De verdad nos sentimos orgullosos del trabajo que estás haciendo Y por eso decidimos traerte para acá Porque si tú no estás en la red, no estás aquí No estás en nada Desde que yo pisara aquí De una vez Miriam Tours Que bella, una mujer completa Vemos que Luchi RD Es cantante, compositora, empresaria Actriz ¿Actriz? ¿Cómo? Una buena representante en Estados Unidos Tenemos nosotros Que bueno, podrías contarnos un poquito de tus inicios Porque es importante Ya que tú sabes muy bien que el género En todas las ramas está ya un poquito saturado Y es importante que tú nos expliques Cómo fueron tus inicios Porque hay muchas personas que quieren introducirse Pero se les hace difícil Sí, sí, sí Muchas gracias De verdad, gracias chicos por el recibimiento Déjame decirte que Luchi Viene desde muy niña Una menorcita Siempre siguiendo eso Que ni sabía lo que era Pero lo seguía La música Origen de Santiago Perteneció a un grupo Ahí Luchi Un grupo que se llamaba Big Family En ese tiempo Para los que no sabían No saben En el tiempo de Complot Records Yo era una menor Que salió en ese tiempo Don Miguel Que el rubiote Que esto Que el otro Vincom Crew Eso era un grupo que tuvo mucho auge Mucho auge en ese tiempo Mucha pegada Por ciudades Los muchachos por acá Allá en el Cibao Nosotros Pero yo era menor Yo era una jovencita Yo hasta me fugaba Era para grabar Para poder estar Tu mamá Tu mamá Nada Mi mamá Era la que me apoyaba Ok Un poquito Porque ella sabía Yo le tenía que explicar Ok Pero papi Una vez fue que ella Papi se resignó Yo le dije Mira Yo lo que quiero es campo Yo lo que quiero que tú entiendas es O sea Tú dejaste los estudios No Yo no lo dejé Porque eso es lo que él decía Tú me tienes que cumplir Con el colegio Y después hablamos Tú tienes que graduar Y que la universidad Y yo bueno En la universidad Y yo dije ¿Y qué estudiaste Luchi En la universidad? Comunicación social Algo que se me semejara Para Para poder Dar el equilibrio Pero yo Yo no Yo cogí mi carrera de lleno Con mi carrera Con la composición Y eso Para eso fue que Ahí después Yo quise irme a Miami Me voló un pedazo Porque Lo que iba a decir Que en ese tiempo Cuando yo estaba aquí en RD Ahí decido hacer Lo que es el merengue urbano Para nosotros Las mujeres Lo que estaba diciendo anteriormente Es un poquito tedioso En ese tiempo Yo era una jovencita Entonces Es un género Que es muy dominado Por hombres Ya tú sabes Entonces Yo sentía Que aparte de Como yo Tenía sueños Metas Por cumplir Que escribirle A artistas internacionales Que conocer Playa extranjera Que soñar Yo vivía soñando Yo vivía escribiendo Yo vivía que mi música Que yo quería en grande Que yo quería billboard Que yo quería Grammy Que yo quería esto Yo seguía eso Yo no le tenía miedo a nada Bueno cuando me fui a Miami Me ausento un poquito aquí Duré un tiempo bien ausentada Pero con la fe De que si Si El tiempo Y Dios me Te iba a dar la oportunidad La oportunidad De que si ese espacio Todavía estuviera ahí O hay algo que me dice Lo que está para ti Exacto Yo voy y ocupo De nuevo mi espacio Pues señores Dame el caballero Se te Me ha ido súper bien Me fue bien fuera He podido trabajar con artistas He podido hacer cosas Gracias Hemos ganado Grammy Iba a decir eso Que te fuiste a Estados Unidos Y que mucha gente piensa No estás retomando tu carrera Porque te fuiste ya Siendo una gran estrella En República Dominicana Exactamente Porque yo me ausenté Un poquito quizá Con el merengue Pero yo siempre he fusionado Lo urbano y el merengue El merengue urbano Lo que le dicen mambo Y fue un poco difícil En ese tiempo Cuando estuviste ahí en Miami Los inicios Fue un poco complicado Como fue el inicio En ese entonces Allá cuando me vieron Me fue en Miami Pisando en Miami La gente quedaba Sorprendida Por mi talento Por las composiciones Y que también Fuera te apoyan más que aquí Sí O sea aquí te apoyan Es increíble Claro Allá te valoran Y respetan tu trabajo Sí Aquí es si tú tienes éxito ya Que ellos te la dan Si no mi amor También en nuestro país Que sea así Pero es un poquito así Desde que yo pisé en Miami Yo cuando hice un poquito En Miracol Y cositas así Que ahí no la publicita Me recuerdo como ahora Le digo yo Mami andaba conmigo Le digo yo Mami tírame una foto aquí Esta era la oficina de los gramos Tírame una foto aquí Que yo me voy a ganar un gramos Y me dice Mami Pero tan rápido La ley de atracción Al año Y algo Ahí pasó eso ¿Cómo llegaste a las manos De Chiqui Rivera? Porque había un campamento De composiciones De una vez que yo estoy Allí en Miami Y me buscaron Y para trabajar El álbum De ella Y yo sentí Una maja bien linda Y trabajar con mujeres Me encanta Porque Yo conecto O sea Yo me pongo en el papel Yo soy cantante Pero también me pongo En tu En tu zapato Si conecto contigo ¿Qué tú quieres? Exacto Claro ¿Cuál es tu línea? O sea Yo me entro contigo Tratas de hacerlo Exacto Tratas de hacerlo Desde la vivencia real De las personas Exactamente En la vivencia real De las personas Y esa dos rama Yo la disfruto Como que Si te estoy escribiendo a ti Es como si fuera para mí Y eso es lo lindo de esto Claro Tú sabes A mí me encanta mucho Apoyar a las mujeres Yo conecto mucho A mí me encanta Como que respetar El espacio de cada quien No siento Que esa cosa Y gracias a Dios Me ha ido súper bien Qué bueno ¿Qué artista tú tuviste? O sea Que te dio el apoyo Desde los inicios De tus inicios ¿Cuál fue un artista Así que Que te apoyó siempre? Yo Gracias a Dios Como que No puedo quejarme Como Tengo el El respeto Y el cariño De los que están En el género Me he llevado Me he llevado Bien Sí En el sentido De que En ese tiempo Cuando yo estuve aquí Al Yo estaba más jovencita Sí Menos inmadura Hay procesos que uno pasa Malsabores Que no es fácil Porque los procesos No son fácil Siendo mujer Que en ese tiempo Hay gente que se quitan Hay gente que hacen esto Hay gente que lo otro Los procesos no son fácil La gente cree que la cosa es fácil Nada es fácil en la vida Pero cuando usted está así Mire Así Usted está clara de lo que usted quiere Usted quiere lograr Cuando usted quiere verse Sí Usted tiene que Es así Enfocado Van a ver situaciones Que uno Con chale Que uno Tú sabes Sí Uno pasa su cosita Exacto Como todo Pero cuando usted tiene claro Lo que usted quiere Es muy difícil Dentro de todo lo que haces Porque es una mujer completa Dentro de tu perspectiva Mira Tenemos una Meli Mel Que ella es compositora Durísima En todo lo que se propone Pero algo No le permite Que avanza No sé si es Como el estar Cogiendo las cosas Más personales En cuanto también Al chismoteo La hace desenfocarse ¿Qué piensas tú Sobre esas actitudes De Meli Mel Teniéndolo todo Para poder ser Más exitosa De lo que ha sido Meli Mel Es una estrella Meli Mel En este país Deberían La gente no entiende Meli Mel Es una estrella Tanto como Compositoras Ni se diga Yo De Meli Mel Yo no puedo hablar Porque yo le tengo Tanto respeto A Meli Mel Que como que No sé Después de ese éxito De ese Grammy Se te acercaron Otros artistas Porque bueno Cuando uno Cuando llevamos En nuestra carrera A esa magnitud De un Grammy Empiezan otros artistas A querer que tú Les escribas Sí, sí Allá Yo he tenido Oportunidad De muchas cosas De muchos artistas También de otros países Europa En México Que Que hay 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 composiciones por ahí También Boricua Que salieron recientes De una artista De De este país Ecuador Y con Joel y Randy Que se le Encontró A la mía También Miguel Conde También A Luis Valga De aquí Ay Dios mío Hay que no se me queden He trabajado con Matthew Bob Magan He trabajado con He trabajado con Hay mucho Lo mejor que a ti te ha pasado Es haberte ido de aquí Porque aunque aquí todavía Hay talento Lamentablemente Se estancan en lo mismo Y como te mencioné Lo de Mel y Mel El chismoteo Y la cosa Eso es lo que hace Prácticamente todos Porque ya no es fácil Porque Mel y Mel Tuvo que Es prácticamente parecido Porque yo por ejemplo Lo que estaba diciendo Con el mambo Es un género Difícil Totalmente Que es dominado por hombres Y Mel y Mel Tuvo que huella La yuca también Una rapera Claro La rapera Que pone su Tú me entiendes Que defendese Que rompe barrera Que decía Aquí estoy yo Aquí me respetan Y no solamente eso El respeto no sé si El respeto se gana Exacto El respeto no es eso Entonces Uno trabaja así ¿Me entiendes? Y no trabaja así De otra manera Tú me entiendes Y defender tus ideales Eso conlleva A muchas cosas Y una mujer Lamentablemente Por más que Fuerte que tú seas La parte que se le menciona Es difícil Sí Tú no la sabes Dominar bien Y tú sabes No sabes trabajar en eso Ahí es difícil La situación Y hay algo que yo Les voy a decir Yo tuve la oportunidad De ver a Luchi en vivo Señores Es un espectáculo O sea Yo me lo gocé De principio a fin En una se no fue la luz Se fue el sonido Y ella seguía metida En su personaje Bailando Cantando Como si nada Hubiese pasado Y eso es lo que Caracteriza un artista La calidad de tu trabajo Es lo que te define Y te diferencia del resto Total Entonces Independientemente De que te hayas ido Del país Entiendo que hay que dártela Porque colaborar Con grandes artistas Nacionales E internacionales De igual forma Aunque tú hubieses quedado aquí Quizás no hubieses avanzado Como pensabas Pero de todas formas Hay muchas jóvenes Que igual que tú Son soñadoras Pero no tienen disciplina No tienen buen manejo No tienen dominio escénico O sea Hay muchas cualidades Que hay que reunir Para que te den el respeto Porque como tú dices Se gana No es solamente Ser una cara bonita O cantar bonito y ya Son muchos requisitos Marlon está ahí Que es productor Sí Me llama poderosamente La atención Que decías Que en inicio De tu carrera La carrera que llevaste La rama que llevaste Que era el merengue En ese momento Estaba siendo liderado Por grandes exponentes Del merengue Y ahora mismo Sujeto Está en una controversia Y él estaba en ese momento También posicionado Como merenguero Cuando tú estabas cantando Sí, claro Y recibías el apoyo Porque ¿Qué pasa con Sujeto? Ajá Mira, mira Eso es lo que yo quería ver No, pero Sujeto Sujeto a mí Ahora tú Tú sabes Termina O sea Lo que quería preguntarte Era como Lo vemos en diferentes plataformas Discutir con mujeres Y en ese momento Que tú estás diciendo Se te hizo un poco difícil Escalar Porque estabas siendo liderado Por ellos ¿Qué piensas ahora? O sea ¿Tienes el mismo respeto Por Sujeto Al dirigirse a mujeres De la forma como se dirige? O sea ¿Qué piensas de estos exponentes? Mejor que Mucho mejor que antes Porque en ese tiempo Era mis inicios Quizás Pero sí Con Sujeto Yo me llevo bien Me llevo bien Como Él te digo Los inicios no son fáciles No A veces te ven Y no te ven Como que ¿Quién es esta? O no te ven Y a uno Él ser mujer Y se decide Tú sabes Ese punto Quería tocarlo Porque O algo Como que Déjame ver Yo tuve que Yo no Yo sacaba mi No mira Que ese punto Lo quería tocar contigo Porque hemos tenido La oportunidad De entrevistar A varios hombres Como por ejemplo Al que estaba diciendo Que hay que Que las mujeres Hoy en día Llegan lejos Porque entregan ¿Recuerdas? Sí Yo quería preguntarte Eso Lamentablemente Estamos hoy en día En un mundo Donde las oportunidades Son muy pequeñas Son calvas Y hay que aprovecharlas Muchas chicas Para poder pertenecer Hacen lo indebido ¿Qué tú opinas Sobre ese tipo De logros Que muchas hoy en día Urbanas Por ese logro Que para ellas Es lo mejor Encontrarse un hombre Con dinero Y todo Es que han llegado Por lo menos A sonar hoy en día ¿Sabes qué es lo que a mí me choca? Que a nosotras las mujeres Siempre Nos vamos Me voy a incluir Como mujer Nos utilizan Miran como una carnada Para ver hasta donde tú llegas Si usted depende de usted Donde usted llegue Donde usted quiera caer Entonces las mujeres Tenemos que ser más tutas Y más activas Siempre van a querer Veo muchas cosas Aquí también en los medios Que yo le doy Se la doy a un par de mujeres Se la doy a usted Y qué bueno Que se siga así Y se repete Porque ya no son Los tiempos de antes No se han llevado Y que han cambiado La mujer tiene la misma voz Que la que el hombre Tienen que imponer Y el mismo respeto Lo ideal Aquí estoy yo Yo puedo Yo soy capaz Yo puedo con esto Si tú no me respetas Váyase de ahí Que yo estoy en camino Y más nada Yo creo que Porque siempre Uno siempre tiene que poner Tú me entiendes Los puntos Y los límites Porque siempre Van a tirar A su carnada Siempre va a haber algo Mira yo creo Que no existe Punto de comparación Contigo Porque si hablamos De carrera Aunque dentro del país No tengas El mismo auge Que tenías En ese momento Pero mira Un Grammy Tienes tú Aquí hay artistas Que tienen Grandes trayectores A nivel visual Vamos a decirlo De esa manera Como por ejemplo Yailin Yailin ni siquiera Se ha ganado Absolutamente nada Pero que ella está En otra cosa O sea no se puede comparar No por eso lo estoy diciendo No existe punto de comparación Porque estos son los reales rostros Que se tienen que hacer virales Por hacer su trabajo Bien hecho No solo eso La voz La voz que yo he podido escuchar Que por cierto Quiero que toques una cancioncita Que cantes algo Porque te he escuchado Por redes sociales Y de verdad Que es una voz impactante Que es como tú dices Es muy difícil llegar Hasta ese punto No solamente por ayuditas extras Sino que hay muchas personas Que lamentablemente No requieren del talento Como una voz 100% Es que ella no tuvo Que recostarse De ningún anuelo Exactamente No tuvo que recostarse De ningún artista Para lograr su sueño Con esfuerzo Trabajo y dedicación Ella lo hizo Entonces yo creo Que este es el mejor momento Para que el país Te vuelva a brindar Esa mano amiga Te dé ese espaldarazo Y te diga Mira aquí estamos los dominicanos Que no solamente están En la diáspora dominicana En Estados Unidos Sino en todas partes del mundo Y que te apoyen con tu música Que de verdad Eres un talento Gracias de corazón Y yo siento que sí Porque yo siento como que Hay una saturación De lo mismo Un poquito cansada Yo creo que yo llegué Me siento que yo llegué En un buen momento Porque siento como que Hay una saturación Y siento como que Mira mañana Mañana hay una Karol G Que va a sacar un merengue Sí Exacto Grabado aquí por cierto En República Dominicana Por aquí O sea el padre sabe Cómo hace su cosa Así es Pero date cuenta Que el mismo tóxico O sea dentro del género urbano Él está tirando Las aguas para la salsa O sea Está apoyando la salsa Increíble Porque tóxico Es un cerebro Tiene mente Luchi Y cuéntanos un poquito Sobre por qué O qué te inspiró a ti Homenajear a Selena A Selena Quintanilla Porque ella canta En merengue No me queda más Espectacular Sí Total Eso indiscutiblemente Nosotros los latinos Tenemos a Selena En ese tiempo Eran dos Selena y B. Queen Sí Y B. Queen también Guerriando Batallando En un género Por tú sabes Ya fue como que Y tú tienes un poco De las dos Tú tienes un poco De las dos Yo era de niña Yo veía ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo veía Uno siempre tenía Yo soy Selena Mira Una de tus inspiraciones Dentro del merengue Fue Juliana Juliana Tú sabes que Honestamente Hablándote De mi inspiración Yo admiraba mucho Omega Porque claro Porque yo decía Mira que es lo que pasa Al yo salir Del urbano Primeramente Yo vengo De una rama musical Que emitía Berk y Concepción Es la que fundó La orquesta de merengue La primera orquesta De merengue femenino En el país No te creo Tú tenías la rama Entonces Como a mí Vengo yo y salgo Con urbano Al yo ver Esta cosa Y yo decía Pero que yo no lo sé Eso porque Tú entras Urbano Y yo veía Que él era también Urbano Su sujeto también Era urbano Y le dieron Con el mambo Mira Para que la gente Entienda Berk y Concepción Es la creadora De las chicas del can Lo que ha pasado Oíste Berk y Concepción Es una de las creadoras Bueno La creadora De las chicas del can La pionera O sea La matatana del merengue Que eso se escucha En todas partes del mundo O sea Buenas referencias Tenías tú Claro Entonces Yo mi escapatoria Yo le decía Pero que yo voy a hacer merengue Pero lo voy a hacer urbano Claro Con tu flow Y tu estilo Claro Y ella tiene un tema De Omega También Soy tu baby girl Yo quiero que me Me canta un chingo Tiene que meterle aquí El de no me queda más El de Selena Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que algún día Te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada Dios Qué guau Yo me hace igualito Pero en el baño Para amor Qué cosa hermosa Mira con quién del género Ahora mismo Tenemos a un Edi Herrera Tenemos al mismo Que nombró usted ahorita Omega Tenemos a diferentes exponentes Que también están buscando Como renovar ese merenguito Que a la gente le gusta Porque fiestas y merengues No hay fiestas Lo amo Me encanta Gabriel ¿Usted se acuerda de Gabriel? Gabriel A tan solo una hora Claro que sí Quiero Gabriel Quiero Lo que están ahora mismo Hay muchos que están Bueno no muchos Sí hay pocos Exacto Y fíjate Que te estás yendo Por dos exponentes Del merengue Que hacen merengue Muy limpio Y muy sano Y se mantienen Yo la veo Te voy a ser sincero Y te voy a decir Mira él tiene visiones Y más allá Yo te veo Yo te veo Haciendo un tema Con Edi Herrera Sí Me encantaría Y sería un palazo Ay dijiste sí Sentí que ella lo tenía Planeado y todo Lo tenía por ahí Lo tiene ya guardado por ahí Porque lo tengo ahí Porque tengo un Y tú tienes La ley de atracción Encima Porque lo hiciste Con lo del Grammy Es bueno uno tener Esa visión Y positiva Tengo dos tres Me encanta también La bachata Porque me encanta De hecho tenemos Una bachata que está En Europa Está Suenando Tienes algún Algún tema Que vayas a sacar Próximamente Promocionando otra parte Por el momento Estamos en homenaje A Selena También trabajando En el próximo tema Que ella viene por ahí Es sufriendo y comiendo Y también a final de año Vamos a lanzar un álbum ¿Y qué vas a hacer aquí? Que vas a durar Un tiempecito Cuenta Mañana Si no fuera tan lejos Me la llevará a todas Para San Francisco Pero podemos ir Pero vamos Porque mañana Faltan muchas horas Vamos a bailar para allá Pero si la voy a invitar Porque creo que el 27 Estaremos en Daimon Ok Yo vivo a una esquina Claro Yo voy Tienen que ir Y nosotros Te vamos a El cumpleaños Que lo voy a celebrar También en la red Te va a aprovechar De invitar a Ariel Y invitarte a ti también El domingo Con los domingos salseros Que hace Toxicro Que están mira chulísimas Este domingo te voy a esperar Porque nosotros vamos a bailar ya Ustedes van el domingo Todos los domingos vamos Si ustedes van Yo voy Si vamos a ir Vamos a aprovechar Aprovechar y mover Los diferentes géneros Que ahora mismo República Dominicana Lo necesita Y yo te auguro De verdad El mayor de los éxitos Y voy a esperar Ese tema Que hasta me engranojo Porque sé que lo voy a grabar Con Eddie Herrera Pero estoy diciendo hoy Mira mi amor Tú sabes que yo quisiera Que tú le des un mensaje De verdad Del corazón A muchas jóvenes Y también chicos Que quieren emprender algo O están pasando por una situación Pero le da miedo Lo desconocido Te lo digo en el sentido De que tú dejaste Prácticamente todo aquí en RDI Fuiste a aventurar a Miami Eso no lo hace todo el mundo Inclusive Uno teniendo opciones Aquí lo piensa Porque vuelvo y te lo digo Le da miedo Lo desconocido ¿Cuál es tu consejo Para esas personas Que se sienten identificadas Contigo? Yo Ata Moquita Lagora Yo te voy a decir algo Que usted tiene un sueño Usted tiene una meta Usted tiene que trabajar en ella Nada De lo que usted ve En las redes sociales Es así de fácil No cree en eso Porque nada Es fácil Usted se quiere llevar De la controversia De la chelcha Hay usted con lo que usted quiera hacer Pero si usted quiere una carrera digna Usted quiere trabajar Usted tiene visión Usted tiene métodos Usted tiene que trabajar en ella Capacitarse Y que saber Saborear Los procesos Lo bueno y lo malo Porque lo que te va a mantener A ti firme En lo tuyo Es tener una mente enfocada Y trabajar en ella En tu sueño En tu mente Lo que tú quieras Y no hay límite No hay límite Cuando usted quiera No hay límite Nada 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 lo pueda parar No sé Sí porque me dicen Que ando en una camioneta Que yo soy la de la tarde Luchi ¿Cómo te encuentran En las redes sociales Y en las plataformas digitales? Sí me pueden Seguir LuchiDR LuchiDR En su plataforma favorita En Spotify YouTube En toda la que Usted les guste Ahí sí me pueden chequear Y pueden ver ahí Entrarse de las cosas nuevas Que vienen en camino Las actividades La gente sí Yo quiero que tú Continúes con tu línea Si limpia No te metas en controversia Dique para buscar Si no lo hice antes Al menos Que no sea para defender Mi área Y no poner dos o tres Claro Claro Yo vine aquí en el país Pero yo no voy a quedarme callando Con nada Muy bien Defiéndase A mí no me quieran Dique a meterme Dique con el bloque Dique meter al bloque No te voy a cocinar No inventen No inventen conmigo Porque yo no me voy a quedar tranquila No te vamos a juntar No te vamos a juntar Y no sé con sujeto Porque sujeto es un pelión Ay, ay, ay Lo bueno Mira Bueno vamos a recordarle A todas nuestras personas También las redes sociales En la red Vamos a apoyar Mándame ese video que tengas El que estés lanzando Para apoyarte en las redes Porque sé que mucha gente Está conectando a través de nosotros Por ahí Y por nuestro canal de YouTube Tú también De verdad Gracias por estar con nosotros A mi querido Ariel Que estás en las mejores manos Porque hay que decirlo Ariel es uno de los relacionistas públicos Más duros del país Voy a meter la mano hasta allá A ustedes También Bueno, en mis inicios Trabajó conmigo Desde que yo empecé Desde cero También Marlon Aprovechar y darle las gracias A nuestra gente de Fengo Que esta noche Dicen presente con nosotros En la red Como cada noche En pantalla Le vamos a dejar el Instagram Para que ustedes ordenen Una comida exquisita De verdad Para chuparse los dedos Y nosotros El equipo completo Va a disfrutar de eso Muchísimas gracias Y te voy a decir algo Mi querida Luchi Tú pudiste estar en Miami Ganarte un Grammy Y todo Pero si tú no estás en la red No estás en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R